Música Cuando hablamos de tendencias no solamente nos referimos a temas que tengan que ver con moda, con el vestuario, la indumentaria, el calzado, que de hecho tienen su espacio aquí en Vitrina Trendy. Cuando hablamos de tendencias también hablamos de nuestras uñas o del maquillaje, como acaba de pasar nuestra invitada Ángela Rubio. En este momento nos acompaña Daniela Quintero para hablarnos de ese tema que tanto nos interesa y que ha cobrado tanto protagonismo a niveles expresivos como son nuestras uñas. Daniela Quintero, buenas tardes, bienvenida a Telemedellín y a Vitrina Trendy. Hola Beatriz, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi empresa se llama Lolitas Spam, nos enfocamos mucho como en las últimas tendencias. De las uñas, porque yo te veo a ti unas uñas absolutamente preciosas y no puedo sino pensar en artistas. Cuando yo veo a Karol G o las portadas de la Rosalía y estos movimientos que ella hace, a mí me fascina cuando veo tus uñas. La tendencia de este año fue la tendencia estilo Rosalía, que son las uñas muy largas y muy decoradas. Puntiagudas además, ¿no? Estas son unas uñas almendra. ¿Se llaman así? Sí. El tipo del limado. Sí, tipo almendra. ¿Y qué colores tiene? Yo veo desde aquí varios colores y veo brillos. Bueno, estas uñas son elaboradas, como le dije anteriormente, tipo almendra, un efecto culebra, que es el que se está usando pues... Hacía la cámara esa, sí. Ahí lo van a mostrar y lo puedes ir describiendo porque se ve precioso. Además, tienes manos que modelan divino. Gracias. Sí, todos quisiéramos una monocía tan linda. Sí. Bueno, como les venía contando, entonces nosotros manejamos pues todo lo que es última tendencia, tipo almendra, estileto que son puntudas. Tenemos para todo tipo de usuario, que son las uñas también casuales, cortas, este año fue mucho de colores no, también rojos y mucho brillo. Hablemos un poco del material que ahora es muy tendencia, las personas tienden a cuidarse así tengan sus uñas largas, naturales, a forrárselas en acrílico por la durabilidad. Este proceso, además de ser estéticamente muy bello y que nos prolonga la duración del esmalte, de pronto hay un cuidado especial para la uña natural si queremos exporernos a un procedimiento como este. Bueno, eso es una técnica rusa que acá en Colombia todavía no se ha perfeccionado muy bien, que es la cuestión de la limpieza perfecta de la cutícula. Esta técnica del forrado en acrílico es más que todo para eso, para evitar que la uña se parta, entonces el semipermanente y el acrílico debilitan un poco la uña. Cuando tú te lo retiras, a casi todas las personas les pasa que se les tiende mucho a quebrarse la uña, entonces ya se usa mucho el forrado en acrílico. Daniela, ¿qué tan común es que las personas lleguen, y ahorita podemos empezar a describir a las uñas de nuestra modelo, qué tan común es que las personas lleguen a tu spa y lleguen con la fotografía y te digan, yo quiero este diseño que se hizo la Rosalía, que tiene cadenitas, o a mí me encantó el que se puso en estos días Jennifer López para su presentación con Maluma, y se leían en letras góticas la palabra mamacita, y ella lo hacía así, y se leía esa palabra en sus uñas, se convierten en otro nivel de expresión, ¿qué tan común es que la gente llegue con la foto y diga, yo quiero esto? Bueno, la verdad, eso es algo que apenas está entrando como en tendencia acá en nuestra ciudad, porque la verdad, a la gente le da mucho miedo como arriesgarse, o sea, estos son unas uñas muy arriesgadas, la gente acá es mucho más clásica, más de dibujos, como más artístico. No tan glow, por decirlo así. Sí, sí, tan show. Tan show, sí. A la hora del cuidado personal de las uñas, ya que nos hablabas que el semipermanente o los forrados en acrílico tienden a debilitar un poco esos procesos, así como hablábamos con la maquilladora, de preparar la piel, ¿uno puede preparar la uña? Claro que sí, se prepara con un buen limado, y también al momento de retirar, es muy importante no retirar con la máquina. Siempre hay que saber el retiro de las uñas. Claro que sí, yo quisiera que fuéramos mostrando las uñas de la modelo para que vamos apreciando, y tú nos puedas ir describiendo primero a la modelo y luego las imágenes que vamos a compartir. Cuéntanos cómo son las uñas de la modelo que están viendo los televidentes. Bueno, esas son unas uñas cuadradas que nunca pasan de moda, las hicimos largas en una técnica en reversa. ¿Qué quiere decir técnica en reversa, Daniela? Una técnica en reversa se hace con el mismo acrílico de dos colores, que ahí se está observando en francés, que se hace con acrílico blanco. ¿Hay alguna diferenciación en diseño, pues visualmente se ve, pero que tiendan a generar algo, por ejemplo, alargar la uña o hacerla ver un poco más ancha, un poco más delgada, el proceso de la línea que sea de pronto en luna o que sea recta? Claro que sí, mira, estas son unas uñas esculpidas, su uña natural es muy corta, entonces ahí le dimos largora la uña y se ve muy natural porque se le esculpe con su misma uña. Muy bien, requieren un mantenimiento especial, unos cuidados especiales, es decir, si yo voy y me las hago, Caro y yo las tenemos muy cortas y queremos para una ocasión especial en estos días de diciembre ensayar esas uñas, siempre un poco de drama, porque son dramáticas sin duda, ¿qué cuidados especiales deberíamos tener? No, pues los cuidados como tal no, el retoque se hace de 20 días a un mes más o menos, se puede hacer aproximadamente tres retoques y ya sería desmontar y volver a montar nuevamente la uña. Para el proceso de que el acrílico a medida que va creciendo la uña sea completamente nuevo. Hablamos de tendencias un poco, nos decías que este año fue muy de tendencias nude, de color y que aquí digamos las mujeres, países tienden a ser un poco más tradicionales o más coloridas en los diseños, ¿qué podemos hablar de tendencias en uñas para el próximo año? Para el próximo año la tendencia va a ser en colores amarillos, metálicos, pero muy clásico. Pueden ser uñas largas o uñas cortas, pero muy clásico, muy casual. Bueno, tenemos unas imágenes que tú nos compartes de diseños y de propuestas que se han hecho en tu spa, aquí vemos cómo es ese trabajo y en qué consiste. Bueno, esto es de última tendencia, nosotros lo llamamos Pediespa VIP, es un mini jacuzzi que tiene unos hidromasajes para consentir a nuestras clientas. Sí. Esto ayuda pues a la circulación de los pies, a la relajación, a la hidratación. No, estamos en total. Sí. Entonces, esto es como lo último, pues en moda, en moda. De pronto, ahora se usa mucho que uno ya va a la espada, las uñas, no, antes era uno arreglárselas para tenerlas bien presentadas, pero ahora se convierte en todo un ritual, en hidratar la mano, en esfoliarlo, al igual que los pies. En este momento, ¿qué podemos hablar un poco de eso? De pronto, sales, minerales, de velas que también funcionan muchísimo, que nos sirvan y que además contribuyan a mejorar la salud, como decías, en cuestión de articulación, en cuestión de todo eso. Sí, claro, vea, nosotros nos encargamos mucho, o sea, nos enfocamos mucho en que no solo la clienta se vaya con unas uñas, con un estilo perfecto, sino que también se sienta que la consentimos, que descansa, porque tú sabes que nosotros los pies es el que carga todo el peso de uno, entonces, nosotros nos enfocamos mucho como en que la clienta sienta eso, tenemos productos en nuestro spa como masajador corporal, manoplas térmicas, que sirve para hidratar, para la artritis, y otros ciertos productos que tenemos como para los pies y para las manos. Bueno, Natalia, nos estás dejando muy antojados de pasar por tu spa, de consentirnos y de regalarnos esos tiempos de indulgencia, ahora a fin de año, para recibir el año que viene ya pronto con una sonrisa. Daniela, gracias por tu compañía. Bueno, muchísimas gracias. Muchos éxitos, mucha suerte, están hermosas las uñas, así que tendremos mucha tendencia para el próximo año. ¡Gracias!